hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 570 hace algunos meses leí un tuit de majosan en el que hablaba que su hijo había creado un un gpt o una herramienta utilizando chagpt básicamente para estudiar básicamente lo que decía era que utilizaba chagpt para que le explicara todo aquello que no entendía de física y que en concreto le estaba yendo fantástico tan fantástico que sus compañeros utilizaban academia y a pesar de ello ninguno había probado y el hijo de majosan sí también tengo que decir que probablemente esto sea un poco amor de padre esto desde el conocimiento e intentando hacer un poquito de polémica nada todo lo contrario bueno la cuestión es que esto pues me despertó muchas ideas respecto a otros proyectos que yo llevaba en marcha y que había hecho de una manera bastante rudimentaria y que evidentemente con las posibilidades que nos ofrece los modelos de lenguaje natural pues esto hay que exprimirlo al máximo y pues sacarle esas ventajas que el mismo hijo de majosan había conseguido sacar y creo que es algo que podemos sacar y que podemos potenciar de una manera completamente automática y sin que sea necesario pues hacer grandes esfuerzos esto mismo también lo he visto en el caso de joan boluda joan boluda pues está utilizando también los modelos de lenguaje para cosas parecidas en mi caso yo lo que quería era algo similar y es que al final uno de los grandes problemas que tienen los grupos de telegram y sobre todo los grupos de telegram grandes es la dinamización si no generas contenido si no impulsas un poco el movimiento dentro del grupo pues la verdad es que se hace todo un poco pues eso tienes un grupo pero como aquel un grupo de fantasmas así que era importante dinamizar así en este episodio del podcast te voy a contar lo que tenía antes y que gracias a chat gpt lo que estoy implementando poco a poco así que vamos directos al turrón vamos a ver cómo puedes exprimir chat gpt con python y telegram y lo primero es un paseo por el pasado y es que esto de dinamizar el grupo de telegram no te creas que es una cosa que me viene de nuevas es algo que ya vengo haciendo desde hace bastante tiempo como te decía antes estaba utilizando el digamos que herramientas más rudimentarias o con un resultado más o menos aparente pero que llevaba muchísimo más trabajo y muchísima más elaboración de la que se puede hacer o mejor dicho que con la misma elaboración que tenía antes ahora se pueden conseguir resultados mucho mejores y no solamente resultados mejores sino que son resultados que en un momento determinado pueden valer para generar polémica o para generar discusión en función del resultado que se haya producido bueno como te decía yo anteriormente tenía de hecho todavía está en funcionamiento una un bot de telegram que lo que hacía es que una vez a la semana o cada ciertos días publicaba un truco en este caso publicaba un truco de bash un pequeño tip donde te decía pues por ejemplo cómo calcular la suma de los números impares en un archivo te ponía ese tip y luego te ponía evidentemente el resultado estaba bien quiero decir que está bien pero claro todo esto te obliga a hacer un trabajo previo y el resultado es básicamente esto quiere decir que son tres líneas todo esto estaba implementado pues con una base de datos con un pequeño seculite donde tenía inyectados todos estos valores y de una manera que te contaré un poquito más adelante iba publicándolos pues cada cierto tiempo ya te digo que está bien es muy interesante porque es una forma de pues de dinamizar el grupo de ir contando a la gente de determinados aspectos que a lo mejor en un momento determinado pues no conoces ya te digo el primer curro fue meter todos los datos pero una vez metidos se pueden exprimir muchísimo después de oír la aventura del hijo de majosan dije bueno pues podemos combinar un poco lo que yo tenía hecho con la idea de el hijo de majosan vamos a ver cómo podemos exprimir bas en este caso cómo podemos sacarle más partido a bas de lo que tenía antes y no solamente esto porque claro una vez en gastos dices pues ya que lo hacemos para bas vamos a hacerlo también por ejemplo para docker o para neo beam o para lo que tú quieras porque al fin y al cabo tú le tienes que dar las instrucciones sobre las que quieres darle y él podrá hacer lo que tú necesites de hecho por ejemplo que yo recuerde joan boluda tiene algo similar pero lo que tiene son ideas de negocio y él va mejorando va cambiando el prompt en función de los resultados que se van obteniendo bueno pues aquí también se puede hacer exactamente lo mismo pero combinando varias tecnologías combinando por un lado la api de chat gpt por otro lado combinando la api de telegram y no solamente esto sino que además vas a aprender un poquito de python un poquito de base de datos un poquito de docker y un poquito de lo que tú quieras porque básicamente aquí vas a poder hacer todo tipo de cosas lo que he hecho ha sido un gabinete de expertos un gabinete de expertos donde pues tú con una mínima configuración le vas a decir por un lado el prompt es decir le vas a decir cómo se tiene que comportar pues eres un experto de linux que tienes unos vastos conocimientos de ese de base de es de fish de ksh de todo lo que tú quieras le puedes dar más consejos también le puedes decir a partir de este comando que te voy a dar me tienes que decir la definición del comando me tienes que explicar el comando me tienes que decir en qué sel la puedo utilizar si la puedo utilizar en zsh en base en fish o en donde sea me tienes que poner un ejemplo práctico de el uso y me tienes que hacer un script de tantas líneas y todo esto lo tienes que hacer en menos de 500 palabras por ejemplo esto sería o podría ser un prompt lo mismo puedes hacer también para otros como puede ser docker como puede ser neobim o si por ejemplo estás aprendiendo typescript o si estás aprendiendo python podrías hacer exactamente lo mismo todos los días me tienes que decir algún tipo de y ahora saliéndonos del mundo de la programación te podría decir exactamente lo mismo de todos los días me tienes que decir una palabra del en español me tienes que dar la explicación de qué es esa palabra me tienes que dar su definición y me tienes que dar algunos ejemplos de su utilización la verdad es que es una herramienta brutal las posibilidades que tienes las opciones que tienes para poder hacer todo esto las posibilidades que te ofrece todo esto para aprender es que realmente son muy interesantes porque aquí no estás utilizando una ya generativa sino que estás utilizando todo el conocimiento que tiene o todo quiere decir todo el conocimiento todo lo que le han aportado para poder generar lenguaje a partir de cosas que ya hay entonces la verdad es que es muy interesante y tiene muchísimas posibilidades yo ya te digo que lo estamos probando en el grupo de telegram de telegram de atareado con linux y la verdad es que yo creo que está consiguiendo resultados bastante interesantes sobre todo pues un poco lo que yo me planteaba que era la dinamización del grupo conseguir que pues cada vez la gente se involucre más en el grupo y empieza a participar pues simplemente con los comentarios a este tipo de acciones y con este tipo de cosas que evidentemente es lo que vale como te digo lo que he hecho ha sido un gabinete de expertos y que actualmente solamente lo tengo funcionando con uno de ellos que es básicamente el de bash bueno mejor dicho el de shell porque ya te digo que te permite ejecutar comandos de bash de phish o de zsh y él te dice con cuáles vale y en cuáles no los otros dos tanto el de docker como el de neobim bueno pues todavía los tengo en pruebas todavía no lo tengo listo para ponerlo en producción porque básicamente los prom que tengo son muy cortos y no solamente es esto además tengo puesto un listado de comandos para decirle a al experto en este caso al experto de shell sobre qué comando me tiene que hablar cada día de manera que no sea no sea algo repetitivo porque cuando empecé a hacer las pruebas lo que me encontré es que cada poco repetía exactamente los mismos comandos y me llamó mucho muchísimo la atención así que esto lo he evitado diciéndole exactamente de qué tiene que hablar con lo cual bueno pues como ves no se trata de ahorrarme el tiempo porque el tiempo de meter los datos dentro de la base de datos lo tengo que hacer igual pero lo que sí que consigo es muchísima más información porque ahora no solamente escribo la parte del tip sino que además lo que le digo es explícamelo no solamente explícamelo sino que dime dónde lo puedo utilizar y no solamente dime dónde lo puedo utilizar sino ponme algunos ejemplos de su utilización y realmente aquí es donde yo creo que tiene muchísimo potencial y donde le podemos sacar muchísimo partido así que yo creo que es una herramienta que puedes sacar porque además evidentemente como ya te puedes hacer una idea esto está publicado en github con licencia mid con lo cual lo puedes utilizar para lo que quieras está liberado todo el código yo creo que está puesto los prom y todo para que puedas utilizar todo lo que quieras evidentemente los toquen tanto de chat gpt como el token de telegram esos no están puestos claro respecto al a un poquito la parte técnica está implementado en python como he dicho anteriormente y he utilizado básicamente dos librerías una librería que es fast api porque lo que he hecho ha sido levantar una api utilizando fast api una api muy sencillita que es la que me va a permitir realizar las publicaciones y en un futuro poderle inyectar a la base de datos más información ahora mismo y ahora verás la metida de pata pues no lo tengo también y luego por otro lado utilizo http x para publicar en telegram yo no utilizo los bot de telegram o los módulos de telegram que hay implementados para ello porque no me terminan de gustar eso ya son manías de cada uno pero bueno yo lo tengo así y luego respecto al archivo de configuración decirte que lo que tengo es un archivo de configuración donde está por un lado todos los credenciales necesarios de open ahí luego los credenciales de telegram pero los credenciales de telegram solamente he indicado el la url donde tiene que apuntar y luego por otro lado el token el token del voto y aparte de eso he ido creando los distintos expertos que utilizo y para crear los expertos son el nombre el prompt la cuestión y aquí vienen dos detalles importantes el chat id que es decir el grupo en el que se va a publicar y el creat id que es el hilo en el que se va a publicar de esta manera puedo utilizar el mismo bot para publicar en distintos grupos y también publicar en distintos en distintos hilos para no mezclarlo todo así que ya ves yo creo que está bastante interesante y es bastante curioso por supuesto que la metida de pata que tengo que era inevitable es que por ejemplo el experto que estoy utilizando para para sel que es el que está publicando ahora todos los comandos los tengo puestos a fuego dentro de la aplicación una un error monumental pero bueno lo que tengo pensado es hacer plugins de manera que pueda crear distintos plugin por ejemplo un plugin que sea un experto de docker y que te dé información con creta sobre docker o sea que luego lo puedas llamar y puedas participar particularizar lo para lo que tú consideres respecto a la forma de publicación la forma de publicación la tengo hecha con crony rs crony rs es un cron en un docker que lo que me permite es tener un cron en un docker valga la rebusnancia es decir lo que yo le paso es una lista un listado de operaciones que tiene que hacer o de comandos que tiene que ejecutar a determinadas horas lo que viene siendo un cron tradicional pero con la diferencia de que lo tengo metido también en un contenedor docker porque todo lo que es los expertos de chat gpt también están metidos en un contenedor docker es decir lo que tengo levantado básicamente es un docker compose con dos contenedores docker un contenedor docker donde está el experto y otro contenedor docker donde está el cron de manera que el cron se encarga de cada la programación que tenga llamar al otro y lo llama básicamente por el experto que quiere ejecutar así que cada vez que llama al experto el experto va a publicar en el grupo de telegram que tenga configurado y en el id o en el thread que tenga configurado probablemente esto lo cambie y lo cambie para que tanto el thread como el grupo donde tiene que publicarse lo diga yo así puedo lo que estaba comentando anteriormente publicar en varios grupos de forma simultánea o publicar en un grupo y por ejemplo en un canal o hacer todo tipo de combinaciones pero sobre todo ahora mismo lo que más me interesa es extraer un poco la parte de los expertos y convertirlo en en plugins que pueda integrar poco a poco y plugins con una con un comportamiento mucho más personalizado en el sentido de que le pueda decir por ejemplo un poco lo que estoy haciendo con el de shell que le pueda decir los comandos que tiene que hacer y no solamente los comandos sino que además puede incorporar otra serie de variables variables que me permitan pues personalizar todavía más la experiencia de usuario de un usuario que esté dentro del grupo de telegram de forma que él perciba que efectivamente pues esto está muy conseguido así que nada esto es un poco lo que quería contarte la experiencia de hacer un pues eso un bot de telegram un bot de telegram combinando chat gpt y con la idea del hijo de majosan o el libro con las ideas de joan boluda un poco combinarlo todo y tirarlo a nuestro favor que quiero decir que un poco no sólo se trata de aprender a programar por ejemplo como te estaba comentando anteriormente sino también tienes la posibilidad de aprender pues idiomas porque también podrías hacer lo mismo con inglés háblame o dime una palabra en inglés o sea las posibilidades son brutales y aquí creo que es donde tenemos una piedra para poder exprimir al máximo chat gpt bueno chat gpt y cualquier otro modelo de lenguaje ahí está así que nada espero que te haya gustado este episodio del podcast recuerda que las notas del podcast dejaré precisamente un enlace al repositorio de gpt por si quieres ir allí por si quieres utilizarlo copiarlo colaborar o hacer lo que tú consideres ahí está disponible para quien lo quiera utilizar y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte o puedes participar en la en el grupo de telegram de sospechosos habituales buscando win tablet info y por supuesto también puedes participar y entrar y disfrutar del bot de telegram en el grupo de atareado con linux simplemente buscas telegram atareado con linux y allí te saldrá el acceso para entrar entras y a disfrutar y nada más espero que lo hayas disfrutado recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux con python con chas gpt y con los expertos mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego